En el primer capítulo les conté quién era Jesús, ahora les explico por qué era así. Para ser así, tan bueno como él, hay que ser un monstruo, hay que ser muy grande, pero claro. Él era el hijo del monstruo, del monstruo, del caballo, el que está allá arriba, el número uno. Caballo, caballo, lujo. Y respeto a los que tienen otras ideas, o no creen en la sedición, o hay gente que es astemia. Te respeto, pero no me vas a negar que no ha habido nadie como él. Y el que quiera saber más, que se lea a mi vieja, el libro más monstruo que da, el número uno más vendido. Un millón de copias obligados, no, mil millones de copias obligados, sin promoción, sin media tour, sin publishing, a pecho. O que la verdad, cuando es verdad, la mentira se agacha. Y ese libro se vendió tanto, ¿sabe por qué? Porque trae un mensaje. Perdóname, perdóname corazón, perdóname, perdóname, perdóname. Trae un mensaje para la unanimidad. El mensaje más importante que se esté. Y más sin embargo, perdóname que te desculpe todavía, al día de hoy, cuarenta mil sigilos después, seguimos continuando, sin cumplirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humanoide ha perdido el corazón. Unos que roban a los otros, otros que maltratan a los otros. Dictadores que quieren que todo el mundo haga lo que le da la gana, y que si no te caen a palos, no hay sentimiento, no hay alma. Y pensar que él murió, para enseñarnos eso. Candela para el sindicato. ¿Qué clase de comemierda que somos? ¿Por qué no aprendemos los verdaderos valores? El amor, el afeito, la sociedad, bueno, esa, todo. ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? Los valores del arma. También, ¿cuánto vale el dólar? ¿Cuánto vale el euro? ¿Cuánto vale la libre termina? Porque hay que comprar la comida, las galletitas, los caramelos. El lechón de hoy mismo, el lechón de Navidad. Pero eso, te llena el estómago, pero no te llena el corazón. ¿Y qué somos los seres inhumanos? Si no eso, un corazón con dos patas y un par de zapatos. Cojanos ejemplo de él, que siempre dio, nunca pidió nada, nunca pidió un dólar, nunca pidió un chicle, nunca pidió una remesa, nunca pidió una recarga, nada. Porque él no vino al mundo a eso, él vino al mundo a enseñarnos, el verdadero maestro. Dice él, answer the question. Así que, aprendamos de él. Y vamos a mejorar, ya verás que vamos a mejorar. En un día como hoy, háganse un... Especto. Un Radio X. Mírense, un examen de conciencia. Mírense así, con cocimiento. Y digan, soy el que soy, el que debo ser. O todavía soy el que era. Por lo demás, amigos, amigas, fanes y fanas, síganme siguiendo. A ver si sigo subiendo, poco a poco, y sigo subiendo, subiendo. Y algún día, quién sabe, si me le acerco a él, ahí yo, pegadito, un poquito más abajo, no importa. Que por lo menos me toque con la puntita del dedo, yo, al lado del monstruo. Diciéndole, gracias, gracias. Porque tú eres la luz universal. Una luz con la que no va a acabar ni el agujero negro. Feliz Navidad. Viva la amistad entre los pueblos. De Jatibónico y Birmania. Agua. Y ya los dejo porque me están tocando la puerta y creo que hay una gente que me debe dinero. Estrella Insurance presentó las cosas filosóficas de Cristín.